A uno de los principales cabecillas del Mayo Zambada, cuyo alias es el Guacho Güero, fue ejecutado y capturado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, precisamente en Zacatecas. Según medios de investigación especializados en el narcotráfico, este líder criminal fue un jefe del cártel de Sinaloa, encargado de planificar los secuestros exactamente en Zacatecas durante el tiempo que estuvo apartado del mundo en Durango. No obstante, otras fuentes de información sostienen que el macho güero también respondía al alias de El Gordo. Las autoridades estatales dieron a conocer los detalles de lo sucedido desde el pasado 22 de mayo tras la caída del cabecilla criminal. El asesinato del presunto líder del cártel de Sinaloa en Zacatecas por parte de fuerzas de seguridad desató la oleada de violencia en el municipio de Fresnillo, informaron autoridades estatales. En conferencia de prensa, Oscar Alberto Aparicio, subsecretario de operación policial de Zacatecas, detalló que derivado del seguimiento de tres personas privadas de su libertad, se desarrolló un operativo junto con elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno en la comunidad de San José de las Barrancas, en el municipio de Fresnillo. En este lugar, las autoridades se enfrentaron con sicarios del cártel de Sinaloa luego de que estos los agredieran, por lo que, al repeler el ataque, abaten a la persona identificada como alias El Gordo, líder de operaciones del cártel de Sinaloa en el estado de Zacatecas. Se repele la agresión, se logra hacer un reducido de quien se presume ser el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Zacatecas. Justo esto es lo que detona todos los eventos violentos del 5 y 6 de mayo, explicó Alberto Aparicio. El funcionario de seguridad apuntó que tras la muerte de El Gordo, encargado de las operaciones de la estructura criminal como secuestros y homicidios, las células del cártel de Sinaloa, ubicadas en distintos municipios del estado, se coordinaron para cometer diferentes actos violentos en contra de las autoridades, por lo que las fuerzas de seguridad comenzaron con varias detenciones del también conocido como el cártel del Pacífico. En la comunidad de San José de las Barrancas, lugar donde fue abatido El Gordo, se detuvo a dos personas, un menor de edad de 15 años, originario del estado de Durango, y otro sujeto de 20 años de Sinaloa. En esta operación se aseguró el vehículo que había participado en un secuestro un día antes mismo que desató la operación de las Fuerzas del Orden. El mismo 5 de mayo, se detuvieron a otros dos sicarios del cártel de Sinaloa en la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Sain Alto. En tanto, otras dos personas de la estructura criminal fueron capturadas en la colonia Plenitud, en el municipio Fresnillo, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores y ropa táctica. Además, se logró decomisar una camioneta marca Toyota RAF, de color gris, misma que es identificada por las autoridades que la unidad participó en el homicidio de Antonio Soledad Pérez, director de seguridad de Fresnillo, en diciembre de 2023. Cabe recordar que durante el domingo, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas indicó que en los municipios de Pampilonatera y Trancoso fueron hallados vehículos incendiados como parte de la reacción del cártel de Sinaloa. Un día después, el 6 de mayo, se detuvieron a siete hombres en el municipio de Villa de Hidalgo. Los detenidos eran originarios de San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Durango y Zacatecas. El subsecretario de Operación Policial de Zacatecas destacó que la captura de estas personas resalta, a su parecer, que el cártel de Sinaloa está perdiendo fuerza por lo que están reclutando a sicarios de otros estados. También se detuvieron a otras nueve personas, entre ellas un menor de edad de 16 años, originario de California del Norte, Estados Unidos. Según las autoridades estatales, estas personas habrían participado en la quema de vehículos y camiones en Fresnillo y Calera el domingo 5 de mayo. Además, se detuvieron a otros cuatro sicarios del cártel de Sinaloa en calle Ferrari de la colonia Mecánicos. Número 2, en el municipio de Zacatecas. Con ellos se han capturado a 26 personas de la estructura criminal de Sinaloa, que mantiene una disputa por el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya con la muerte del gordo, solo nos queda una pregunta. ¿Por qué los chapitos no podrían tomar el control del cártel de Sinaloa si el mayo o zambada muere? El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales que tiene mayor presencia en México, únicamente superado por el cártel Jalisco Nueva Generación y ambos grupos delictivos ya operan en todo Estados Unidos, según informó la Agencia por el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, en su más reciente reporte. En el documento Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2024, se puede leer que los cárteles mencionados operan de forma distinta, mientras el también llamado Cártel de las Cuatro Letras cuenta con un líder único y quien se encarga de supervisar las operaciones de sus comandantes, quienes responde de manera directa a Nemesio Seguera Cervantes el Mencho. Por su parte, la Agencia Antidrogas asegura que el cártel de Sinaloa no tiene un líder y describe el funcionamiento del grupo con el modelo Paraguas, el cual reúne cuatro facciones. Los Chapitos, célula criminal liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, la facción de Aureliano Guzmán, alias El Guano, y quien es hermano del Chapo Guzmán. Otra estructura comandada por Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, y quien actualmente se encuentra en prisión, Ismael Elmayo Zambada es quien lidera la cuarta parte que conforma el cártel de Sinaloa. Las diferencias entre el CJNG y el cártel del Pacífico en cuanto a su estructura ya habían sido mencionadas en un documento científico en el Journal of Strategy and Security, la relación entre los Chapitos y el Mayo Zambada. Cabe destacar que a pesar de estar bajo el mismo nombre, las facciones mencionadas han tenido problemas internos. Por ejemplo, los Chapitos están en pugna con el cártel de Caborca, una estructura criminal creada por Caro Quintero, una lucha que se ha registrado en Sonora. De igual manera, hay reportes sobre los conflictos entre el Mayo Zambada y los hijos del Chapo que se enfrentan entre sí. Ante los conflictos internos entre las facciones del cártel de Sinaloa, Inside Crimes México consultó con el exagente de la DEA Mike Vigil sobre su postura respecto a lo informado por la agencia antidrogas estadounidense. Vigil, a diferencia de la DEA, considera que el líder del cártel de Sinaloa y quien domina dicha estructura es el Mayo, y que las demás estructuras no tienen tanto peso y no podrían mantener la cohesión de la estructura delictiva. El máximo líder es Ismael el Mayo Zambada. Él es como Carlo Gambino, del crimen organizado italiano, que nunca tocó una cárcel ni un solo segundo. Entonces, él es respetado, aunque tenga conflictos, es muy respetado porque es el más viejo y el más poderoso capo que existe en México a este día. Expresó. Vigil reconoce que hay conflictos internos, específicamente entre Zambada y los hijos de Guzmán lo era, pero que ante el escenario de la muerte del capo, cabe recordar que la DEA señala que el hombre está enfermo y los chapitos se enfrentarían con las otras partes del grupo criminal. Los chapitos, obviamente, se han entrado en conflicto a en con el Mayo Zambada, simplemente porque ellos saben perfectamente bien que si se muere el Mayo Zambada, entonces se va a fragmentar y lo van a tener que pelear con muchas facciones del cártel de Sinaloa y posiblemente no van a poder tomar control de esa organización. Respecto a las facciones del Guano y de Rafael Caro Quintero, el ex agente de la DEA destaca que no cuentan con mucha fuerza. Incluso dijo que cuando el narco de narcos salió de la cárcel ya no era tan poderoso a pesar de estar vinculado con el trasiego de marihuana. Asimismo, Mike Vigil consideró que los chapitos y el hermano del chapo no sobrevivirían sin el apoyo de todo el cártel de Sinaloa, pues sus principales rivales, el CJNG, los destruye muy rápido. La postura del ex agente de la DEA contrasta con las declaraciones de la actual directora de dicha institución de seguridad, Ann Milgram, quien ha dicho que con las acciones de los chapitos el cártel de Sinaloa se ha vuelto más poderoso. Además, Estados Unidos busca la captura de los hijos del chapo desde abril de 2023, cuando los chapitos y varios de sus colaboradores fueron acusados de trasiego de fentanilo. Meses después, en febrero pasado, las autoridades formalizaron una acusación también por el tráfico del opioide en contra de Ismael Zambada. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado el video, permítenos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal dejándonos tu buen like y no olvides compartir. ¡Hasta un siguiente video!